Los temas de discusión de CREA2 nos ofrecen una herramienta que permite grabar tanto audio como video. Sin embargo, en muchas computadoras nos puede aparecer un mensaje diciendo que debemos actualizar la versión de Flash para poder usarla. En este video te mostramos cómo solucionarlo. Hacé clic en el candado de la barra y andá a Configuración del sitio. Buscá donde diga Flash y seleccioná Permitir y recarga la página. Puede que te aparezca otra ventana que te solicite permiso para acceder al micrófono y a la cámara. Hace clic en Permitir y listo. Ahora vas a poder grabar audios y videos sin problemas.